Bien, siguiendo las 11, 14, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Desarrollo de Nueva York Públicas. Le voy a pedir a nuestro regidor Norberto Sinos de Ticacón. Sí, don Gustavo. Gustavo, presente. Rosariana. Presente. Shelly. Francisco Hernández. Alejandro y Susana, de mercado. Hay 4 de 7, presidente. Perfecto. Entonces, en Shelly se me hizo un regalo de la Comisión de Desarrollo. Muy bien. ¿De qué es? 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 Sí. ¿Me va a dar una visión? ¿Me encomiendas? Así es, bueno, entonces ¿Dónde fue una palabra? ¿Ya? ¿Se ponía una respuesta? Mujer Ahí vamos dentro Ah, sí, gracias Dos, ahí va Bueno, bienvenidos En el medio público Que no vamos dentro de una recepción Y me voy a punto número 4 Es un asunto relacionado Con la petición del señor Humberto de las Cisteras Donde solicita se la indemnicia Por invasión realizada de inmuebles O propiedad por parte de este municipio Al hacer la impresión de la calle Paseo del Tío de la calle Zaragoza y Santo Ramos En cuanto a otro lado Por la Comisión de Desarrollo De las Cisteras y Patrimonio Entonces, este Nosotros solicitamos Información De este De este asunto Y nos está enviando El síndico municipal Un escrito donde nos Relata Los linderos Del Del Buenos días Buenos días Este se llama Un requeridor De este ¿Cuál es el profesor? Bueno Alguien que zapato me gusta Así como Bienvenido Gracias Bien Estamos viendo el punto número 4 Este Entonces En el instrumento Nos llegó Una contestación De la parte de Sindicatura Nos está Ubicando los Los linderos Y La superficie Que ya Conozco Que es de 66 metros cuadrados Y es lo que dice Sirve este conducto Para Salud Todo desarrollo Dice Para solicitar Que la próxima sesión De la comisión Edilicia Se sirva Para su Proversión Y posterior Puesta en consideración La afectación Que sufrió En el mueble De su propiedad Lo que le está En la Confluencia De las calles Santo Rondo Y la terapia De la Margen Oriente Finca Marcada Con el número 252 Con una extensión De 66 metros cuadrados Según escrituras En la actualidad Y no hay finca Sino solo Una pequeña Jardinada De unos 200 metros cuadrados El resto Forma parte De la calle Lateral del río Me da los linderos Y lo dice Se le afectaron Aproximadamente Dos De tres De tres Partes De su propiedad 40 De 60 metros Cuadrados Y del resto Nunca se le permitió Por parte Del gobierno Municipal Que volviera A tomar Posición Quedando Ruinas En el lugar Que se convirtieron En un nido De vagos Y malvivientes Por lo que luego Se desmolió Lo que había También por parte Del gobierno Municipal Y se hizo Un área Jardinada Que es lo que Actualmente existe Desde luego Que la recomendación Sería que Se le indemnice El 100% De la propiedad Ya que permite Que recupere Y pueda utilizar Lo que quede En el lugar No es una buena Alternativa Para ambas partes Y sobre todo Para el gobierno Municipal Siendo lo mejor Que el área Se conserva Como un jardín Se ordenó Y realizó Avalú Por parte Del maestro Envaluación Y Fumiliaria El ingeniero Juan Pedro De Radio Jiménez Y el valor Del predio Es de 207.346 Por parte Del señor Huberto No se realizó Avalú Pero manifestó Su conformidad Con el que ordenó Este municipio Solicitando Que se le indemnice En la mejor forma posible Bien Este ¿Se recuerdan De el señor Huberto Subo aquí Con nosotros Para anunciar Y este Él Dijo Que su Terráneo Vario aproximadamente 300 pesos Entonces El avalú Que nos está haciendo Es de En mi captura Es de 207.000 pesos Obviamente Es de Avaluación ¿Verdad? No estamos considerando Que pues Y como Terreno Porque incluso El ciudadano Afectado Dice que Tenía la construcción De lo cual Conocemos nosotros Que eran Ruinos O sea Prácticamente Era una construcción Inhabitable Ruinosa Ruinosa Así es Entonces Sindicatura Nos sugiere Que lo Ruinemos A la Comisión De Hacienda Para que Hacienda Determine Si se le paga El motor Porque ya El señor No quiere Marcar ¿No? Él quiere Si se le paga Dar Mali Entonces Bueno Yo les Presento La contestación Que nos hace Sindicatura No sé No sé La verdad es Contar La condición De ese tipo Atribuario Para que No se Pero Eso Que ya Con un acuerdo Nuestro ¿No? Así es O sea Yo creo Que tendría Que ser En la Comisión De obras Públicas Después De ser Analizado El caso Creemos Que es Injustísimo De pisar A la Persona Y este Es el Momento Tú Númeras En la Comisión Hacienda Porque Nosotros No Formamos Naciones De dinero ¿Te parece? Y ya Que Y así No Es O sea Después Con un visto Bueno Nosotros Ahora Dice el Señor Que él Estaría De acuerdo De la Valencia Que hiciera Sindicatura Pero La Rectoria De Avisión No Es Si El Señor Ya Estaba De acuerdo Si Creo que Si 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 Él Dijo Que Estaba De Acuerdo Con El Avalúo Que Hiciera O Si Él Está De Acuerdo Ya Con Este O Si Él Con Este ¿Perdone? ¿Perdone? No No ¿Perdone? ¿Perdone? ¿Ya Ya Nos Con Olvidar Con Ese Monto? Ya Nos 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 Planteó 300 Mil Pesos Pero Sindicatura Ya Hice La Valvú Y Ya ¿Perdone? ¿Se Quedaría Hacer Un Avalú O La ¿Perdone? ¿Perdone? Pero En Es Etapa En Etapa Del Otoño 200 Pesos ¿Perdone? 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 Se Tendría Que Justificar Para La De Avaluación De Ser E Por eso Pero Eso O sea Señor Lo Lo Votamos Como Con Con Nos Nos Después De Analizarlo Creemos Que Dinero Si Así Nosotros Ya Como Comisión De Obra Público Nos Es Así Nos Nos Prendamos Que Se Quis Que Se No Se Estudió Se Vio Se Vio Se Vio No Así Es Entonces ¿Perdone? Se Considera Viada La Solicitud Con La Comisión Que Se Rexame Y Se Luzga La Comisión De Hacienda Patrimonio Para Que Que ¿Perdone? ¿Perdone? Si Y También En Lo Que En Casas ¿Perdone? Si ¿Están De Acuerdo? Si El Punto Número 5 La Solicitud Que Recibimos De La Delegación De Capilla De Limpías Donde Nos Solicitas Se Reconozca El Libramiento Que Se Hizo Hacia Te Reconozca Como Viabilidad Primaria Para 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 Si pero Con varias decisiones Con varias decisiones Si ustedes recuerden Nosotros Lo vimos aquí Y Lo Dornamos A Sindicatura Para Que Nos Investigara Se Vuelve Un Ante De De Y Ya Contestaron Diciendo Que No Hay Un Antecedente A La Capilla De Tres También Tenemos Información Nos Dice Que Tampoco Hay Antecedentes Y Que De hecho No Existe Un Plan De Desarrollo Tampoco Capilla De Mil Pillas Entonces No Hay Periférico O Libramiento No Estaba Contemplado O sea Que No No Hay Justificante Para Que Nosotros Se Lo Pongamos Como Vialidad Primaria O Como Vialidad Primaria Así Es Entonces Bueno Mi Buenas Pues Aquí Nos Tres Indicaturas Nos Maneja Unos Artículos Donde Habla Pues Precisamente De Si Nosotros Tuviéramos Que Conocer Que Artículos Se Aplica Y Finalmente Nos Dice Que Pues No Entonces De Dice Como Amigo Lo Que Se Establece En Anterior Disposición Política De La Carretera Que Quien Vieste Comartal Y Ramí Cubial Es Una Carretera Local Caminos Públicos De Constitución Estatal Por Lo Que En Esta Razón La Solicitud Planeada Por La Señora Rosa Rosy Hernández A Más Que Si Proceder Ante Esta Instancia Municipal Quedando Asamos Sus Derechos Para Para Que Haga Vader Ante El Estado De Jalisco O Al La Ley Forme Por Sin Desconveniente Esa es la Basta Que No No Sé Bueno A lo mejor Estrictamente Si es Lo Legalmente Correcto Pero La Señora Acredita Su Personalidad De Alguna Manera O sea Hasta Cuando Tengo Tendido Esa Heredera No Es La Propietaria Directa De Así Es Pues Ella Acredita Su Personalidad Para Debe Hacer La Albacea O O Es Bueno Dice Que Son Herederas Dice Que Son Herederas Pues Son Son Los Señores Son Guillermo Hernández Dice Y Son Los Papás Y Los Papás Y Entonces Esa Herencia Estaba Podríamos Ser Ahí Digo Esto Es como Lavarse Las Manos No Porque Si No Sé Si Estrictamente La El Libramiento Es Este Como Parte De Estructura Carretera Del Estado Debe Ser Porque Conecta La Carretera De Teras Todas Milpillas Con La De Milpillas A Tecomatler Y Digo Aquí Lo que Le No Les Interes Porque Cómo Podrían Lo Estás Diciendo Que La Afectación Que Hicieron No Se Hició Por Una Ola De Carácter Municipal Sino Que Hició El del Estado ¿Esta Contestación Se La Hicieron Llegar Ya Nacion La Paso La Comisión La Comisión La Lo 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 Podríamos Dar La Propuesta A ver Que Conoce A ver Pues Aquí La Propuesta De Acuerdo Sería De Concordar Con La Información Que Quise En La Sindicatura Es Improcedente La Solicitud Y Que Va A Recuerda Otras Instancias En Si En Un Futuro Hay un Plan De Desarrollo Urbano De Capilla Y Esa Carretera Queda Como Una Realidad Principal Y El Municipio La Municipaliza Como Se municipalizado Algunas Realidades Que Hay Carreteras Dicho Que Más Claro Nueva Pues Entonces Ya La Estación Y La Responsabilidad Sería Del Municipio Y Ya Te Formaría Yo Como Cuentas Otras Naciones Pero En Este Momento Jurídicamente El Municipio No Tiene Un Interés O Una Propiedad Sobre Esa Realidad Social Que Incluso Si La Tendría Que Tomarlas En Este Tipo De Drogas Antes Que Entregas Si Te La Recibo Pero Tú De Alguna Marea Tendrías Que Acreditarme Que Tienes El Derecho De Villa Etcetra El Caso Del Ejemplo Que Pones Cuando Se Le Entregara Al Municipio Un lugar De Un Bar Pues Se Le Entregó Sin Broncas Sin Día Aparte De Lo Estaba Y Que Salían Día De Día Cuestiones De Derecho De Bien Cosas De Esas Cuántos Sonidos Habíamos Cosado Que Era La Carretera Federal de Xenia Y En Este Caso Igual Ya Hace No Menos De 15 Años Yo Creo Que Eso Si Llegó Acable Incluso En ese Entonces Existía El Código De Desarrollo Igual Yo Creo Que No Estamos En facultades De Cien Pues Igual Con Eso ¿No? De De Acuerdo a la Información Que 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 Sienta Sindicatural Las Solicitudes Que No Cede Incluso También Tenemos La Respuesta De Planencia Puede Ser Sindicatural Y Planencia Dicen Ellos Que Ni Siquiera Les Dicen Que Hace Raro Que Alguien Pase Por Un Predio De Composidad Que Agarre Que Y Yo No Diga Nada Si Está Como Porque Cuando Te Están Las Dos Dicen Si Estoy Bien Pero Si Estamos Sabiendo Que Es un Sucesor Si En su Momento La Asumida Lo Felipa Si Contame En el Progreso Para Que Que A lo A lo Se Todo Lo Hasta Temor Si Pasan Los Tiempos Ahora Son Y No Me Quiero Me Que 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 Acuérdate que la gente decía mucho de responsabilidad social, y ellos decían que si fuera bien el acuerdo... Absolutamente, y valen mucho los valores de los que se quiera... Yo creo que por ahí va. Y también por el antecedente que se puede aceptar, tú le resuelves este, lo decía en otra persona, ese base de libramiento es como de unos 800 metros o poco más, y en esos 800 metros pues fueron afectados tres o cuatro propietarios, con mayores cantidades o mejor de terreno. Entonces si le resuelves a ellos, pues le hacen la bolsita para ayudar a los propietarios. Es correcto. Así es. Organizamos cócteles de planeación, que nos dicen que no hay ingresos adentros, y que nos cuentan con varios. Estos son los libros que tienen el conflicto ahí con el edificio que está ahí en la plaza. Es de espontas de cierre. Del esposo de esta señora. Y también nunca se le ha dado falta, porque lo hicieron sin que nadie les parara. Ya cuando lo hicieron arreglar, entonces no podían echarle la boca de eso. De contravenir el perrocentro. Cinco niveles, ¿por qué? Es de seis niveles con opción en una terraza todavía. No sé si la detrás hacía alguien en un rato. Por su situación. Bueno, voy a ser claro, porque este edificio, a pesar de que son muchos años, y sigue bien, no han dado siglos de que se vaya a caer o algo. O sea, técnicamente... Estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Y no hizo el señor. O sea, ni sin arquitecto ni nada. No, no, no. ¿Qué es el órgano? Es pintándole para arriba. ¿Qué es lo que cuesta? Con un sistema, tú que eres arquitecto, tiene que tener chancellado, se puede desconocer. Con un sistema de construcción medio... Un poco ortodoxo se podría decir. Pero está buena la fina. El señor podría ir a platicar con él. Y ahí... Le decía de algunas cuestiones técnicas que le hizo. Y eso garantizaba, según él, que el edificio nunca se iba a caer. Pero lo hizo sin tan... Sin licencia y construcción. Esencia... Pues con una tolerancia ridícula por parte de las autoridades. y lo haces. Porque realmente yo creo que lo que tenemos es trato. Y si, bueno. Como el centro... Tendremos el que te digo. Y un tirado de las torres del regreso. Está cargando. Qué divertido. Muy bien, ok. Pero ahí perdonamos pasos. Y no pide una fuerza. Pues decir, bueno, pero de ningún nivel. O sea, ¿cuál es eso? en la administración pasada hay dos acercamientos de moroga y le decíamos eso es que así nadie se va a meter la bronca es que no se cae a lo mejor si pero el que se mete la bronca de filmar es un buen servicio para realizar eso y se va a meter en broncas de gallas la opción es esos pisos que cuidaban a los arries los carros pisos ¿qué pasa? ¿un piso? ¿por qué? si incluso no los pisos todos hasta 5 y 6 si no no quiso nunca quiso luego se me fue a secar y y se le dio un montón de curiosidad la línea de él era arriba la parte alta una terraza abajo un cafecito o algo así en un nivel poner un quitacio no se si abajo o yo de los y departamentos como no se si hotel o departamentos en uno o dos niveles el asunto es que no contemplaba el elevador imagínate llegar a tu casa todo eso ya después se decía que sea un elevador pero hay que alinearse una propiedad de un lado de aquí le pongo un elevador y ya está hasta los 5 minutos más durazos un elevador para obtener comida A su vez que no tenías espacio para remorca, una de las opciones era hacer un elevador anexo. Es decir, en un terreno anexo subir otra vez y hacer el elevador. Era un elevador. Y es un avocor, porque va a llegar un día en que la persona va a darles así como está. Mojándose, no tiene ni soporte. ¿Se está aquí como en un 50%? Yo creo que menos. ¿Está en la estructura de los entrepaños? Entente que está en puro cascar y acero a lo largo que tiene. ¿Es un itinerario que el meteorito? Por el acero, en botigas... La ciudad va pasando el adictivo turístico. Que vayan a hablar de los residuos del meteorito. A ver, ¿verdad? Podemos nos ceder... ¡Uy! No, 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 no. No sé si... ¿Conoces una situación de ese caso? Pues está dañando mucho. Tiene unas goteras tremendas. Pues ya está muy bien. Y este... ¿Es una gente nueva, vieja, o no? ¿Qué tendrá? Es relativamente nueva. ¿Está malita? No sé cuánto es pequeña, pero relativamente es nueva. No sé exactamente de... Sí, es la que está para allá, es la que se construyó. Esa línea, ¿no? Esa línea, ¿no? Que se inició con Sencilla, creo. Y después... ¿No se terminó? No se terminó. No se terminó. Se terminó en la tercera etapa. Sí. Ajá. Ahí era otra etapa, exactamente. Es la sala. Entonces, este... Se está dañando mucho. Los techos están mal. Y necesitan, pues, una reparación. Porque se está dañando muy rápido. Entonces... Hubo un monto para la... La obra del Desensuario del Río. Que fue por parte de la participación ciudadana. ¿Se acuerdan? Que fue del ejercicio ese, donde la gente votaba en las investigaciones. El presupuesto participativo. Entonces... Hay un monto. Ya se desasolvó el río. Y las utilizó. Entonces las utilizó todo. Y quedó un montón. ¿No dice que era? Acá no sé si puedo decir. No, no le da. Ah, no me puse el monto. Ah, sí. Aquí está. Son tres y dos mil pesos. Lo que quedó. Entonces, en realidad... La obra requiere como de quinientos mil pesos. Pero... Tan mal está. A mí se le hace una exageración del monto. Pero... Es un presupuesto que manejo obras públicas. Que generalmente no es un poquito de verdad. Entonces... Yo creo que se está bien aplicado estos presupuestos con esos presupuestos. Sí. Pero... ¿Por qué no hace... ¿Por qué esta comisión? ¿Sería más bien dirigida a la residencia? ¿O hacer el patrimonio? No tenemos... El presupuesto participativo. El presupuesto participativo. Que si nosotros autorizamos un buen de participación... Eh, del... Del presupuesto participativo. Del presupuesto participativo. Del presupuesto participativo. Que no hay ningún problema porque ya está el modo predestinado para eso. Entonces tendría que ser en la comisión de... Que no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues fue el participación. No. No. No sé. Yo creo que... Yo creo que... Porque bueno. Obras públicas suponen que son los expertos. En vez de una obra es necesaria o no necesaria. Y el presupuesto participativo. Este... De una manera está como en obras públicas. Está en obras públicas. Obras públicas. Entonces camino. Si el tesorero dice que con esto la ley vamos. Pues aprobamos un poco. Porque el... La... Porque también la comisión de cine es el cambio de partida. No creo que nadie se me dice. No es cambio de partida. O sea es la misma partida. Si el cambio de obra. O sea es... Si, pues la partida como está como se llama la partida. Pues supongo que se puede hacer solo de riesgo. Entonces tienes que generar un proyecto de obra. No. Es que nada más... La partida es nada más... Presupuestos participativos. No tiene un nombre de obra. Creo yo que contablemente tienes que darle un proyecto a... O sea ese remanente de la partida por la mitad de TAC. Mandarlo a una partida por la mitad de TAC. Que se llama reparación de la casa cultural. Creo que es algo más asociado. Creo que es algo más asociado. Es que aquí dice... La asignación del remanente disponible... No sé si se llama asociado del remanente. La asignación del remanente. Se autoriza la serie del proyecto 2,8. De asosorio del remanente. El remanente de la partida 613. Recongado... Recongado el remanente. Recongado el remanente. 40,100. La cantidad de hasta 300,000 pesos. Para dotar de medios. Económicos al remanente. Posterior. recursos serán para complementar la compra de material, ya que la Dirección de Desarrollo de Humanidades Públicas aportará la maquinaria y la mano de obra innecesaria. Ese se llama desazón, desde el principio. Tienes que mandar a un proyecto nuevo. Sí, y es lo que... De hecho, ya hicimos un dictamen, pues el dictamen diría esto. Vamos a hacer las consideraciones, el dictamen diría. Primero, se autoriza la creación de un proyecto denominado Consolidación y Reparación en el cuadro de la Casa de la Cultura de la Delegación de Pegueros, partidación del municipio de la ciudad de Morelos Caliza. Segundo, se autoriza el transferir del proyecto 228 a los asortes del río en Pegueros de la partida 613, la cantidad de hasta 300.000 para montar de bienes económicos a proyectos citados en la cuarentena nación. Dichos recursos serán para complementar la compra de material, ya que la Dirección de Desarrollo de Humanidades Públicas aportará la maquinaria y mano de obra innecesaria. Tercero, se autoriza la ejecución de la citada obra bajo la modalidad de obra directa, así como la inauguración de los recursos señalados. Ahí está, está correcto. Perdón. No es durmar hacienda, digo, igual que el otro, dar el visto bueno y durmar hacienda por lo que implica de los ajustes o de programaciones o de asignaciones. El criterio que habíamos usado en las comisiones desde un principio, que algunas veces podemos respetar el otro, es que cuando era de agua a agua, la misma comisión podía subirlo. Y cuando era de tierra a agua, teníamos que subirlo por hacienda. O sea, cuando limitabas a una partida que no la doña. Yo creo que podemos subirlo con obras públicas porque el tenis de obras públicas estaba en un proyecto que era obras públicas. Tiene una resignación a obras públicas. Si fuera una resignación a una altura, de obras públicas a una altura, entonces se permite que pasa por así, ese es el criterio que habíamos usado. Sí. Y este... Y además, ¿por qué no se me hace el momento de lo que contiene? Sí, pero no. Alguien no se me hacía el momento de escabillado. Y este, sí, o sea, lo revisamos cuando se veía y entonces no supirió que lo hicieran y se ponía la idea de la corrupción. Porque si le preguntamos, pues, si había que ordenarlo a 100, no sé si hubo que lo era necesario. Por el criterio que te está en la zona. Es de la palabra. Con las obras públicas, en las que las es. Adelante. Se autoriza tal cosa que ponemos. ¿Eres a gitano? ¿La creación del proyecto receptivo conforme al gitano? ¿Qué hacen? Pero ¿qué hacen? ¿Pero qué hacen? muy bien esta es una solicitud de los ciudadanos José Estén y María de apellido Cruz Galindo ellos son herederos de la señora Felipa Galindo yo la estaba poniendo en la otra necesitamos por agreguntar los tiempos de copia certificadas del juicio sucesorio que realizamos en la presente en el cual se nos declara que herederos nos presentamos para hacer la petición conforme a lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos donde solicitan de manera pacífica y amable se nos restituye a los metros que se vieron afectados en la propiedad recuerda su parte del nivel este dice las obras realizadas por el desvío del cauce del arroyo que eliminaba y corría por un costado de la propiedad la cual se fue a publicar en la calle Jesús María es el número en la colón de Jesús María está como San José el número que está posee en la colón de Jesús ¿entiendes? 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 con una superficie de 3126 metros cuadrados sobre este tribunal cuando se está pidiendo pues que nos reconozcamos esa afectación ¿de cuándo es la afectación? 3126 metros sí pero de nos bureau derivado de nuestro no es que es de Jesús María es de aquí es de aquí ¿no? es de aquí eso es de la fraccionamiento la crónica resulta ahí en la calle Jesús María pero aquí está luego es de San José en San José es de San José es la prolongación de pantalón y el bulevar y el bulevar ¿no es el todo? ¿no es el todo? ahí está el río aquí está el bueno es que nos dieron un plano de móvil yo creo donde pues no ofrecemos bueno claro les solicitamos un plano ya con ¿nosotros modificamos el río? ¿qué nos modificó? el área de recladas es 740 metros supuestamente ¿el modificó esta rueda de qué? ¿el de otro curso al río? ¿cómo lo ha hecho? pues nada más ¿no es el dibujo? nos está realizando la escritura y el juicio me suena que necesariamente ya se dio cuenta que estamos sin intercambio ya se va consumiendo ¿sí? ¿sí? pues ya echamos lo comemos que tengo ¿verdad? no sé si está en el lugar de... primero habría que tener la certeza de que si se modificó porque a veces tú rascas el río y abres el cauce ¿sí? y tú eres por... y ahí se sigue el cauce natural igual puede... exacto o sea, en los últimos años pues se creció o sea, ¿qué certeza nosotros tenemos que... que nosotros regresamos a la sección y no es una sección actual o ampliamos el río por cuestiones de conexión civil y si tú eres porquete de ese río tienes que entender no sé cuándo le hicieron eso no no tiene ninguna precedente lo único que nos están comprobando es que ellos son los dueños del terreno pero no tiene ningún otro documento en el que... pues, a vale que hubo una afectación provocada ¿contensa que el respeto no hace sentido? es que son dueños del río que los hay y si se recorrió su río o si se rompa que presenten documentación o pruebas recientes en el cual sustentan su dicho de que el municipio afectó sus terrenos así, así de simple y el que aprueba está obligado el que afirme está obligado a aprobar entonces, esto solicitaría no se anexan pruebas que acrediten en el fondo ¿de? 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 es imposible ¿te va a arreglar más agua? es un terreno que se pone más terreno va a ser eso lo joven lo amplio en el municipio en algún momento fue agro temporal de la lluvia bueno, en algún momento lo amplio y el río está todo así no, sí, no pero, pues, si lo dejo que te hay tienes que entender que esos son riesgos de contacto del río esto es a mí de que se me rinque es la boca del mío y luego ya por aquí se me toló a usted si se sabrá, ¿no? pero ya la gente va a ser así que le den el beneficio me llevó a la señora acá me asociaron a mí me llevo a él al otro lado pero a la mesa y si, yo no te voy a dar ¿para qué? así que sí es lo que sí se lo repulia bien el documento que le mandó Chavo Peña a David, ni siquiera conmigo. Fíjense, dice. La señora le dirigió al presidente, a Jorge Barajo, en primer escrito, exponiendo el asunto. Entonces dice que en 1985 en los días 20, en el mes de diciembre, ella alquiló la propia edad. La superficie. Y así mismo, en días anteriores, la dependencia de obras públicas de esta ciudad realizó un movimiento en mi terreno sin consultar. Así no es. Ni siquiera era de llenar. En 1985. Ni en días anteriores por la mañana o por la tarde. Antes de ella con Carlos, entonces que... la administración es en mi carrera y no está todo en la tarde. Bueno. Así no compraste. Bueno. Y hace lo mejor que yo creo que lo compraste. O sea, es que me descuente hacer eso. Escúchalo. No hay elementos suficientes para probar que el municipio afectó la superficie de trabajo. Ya le salieron menos metros. ¿Cómo se hagan así? O sea, salió de más de la ley. Hace 32 años. ¿Y qué es? Así, con el templo. ¿Hay que entender que ella va con fácil? Sí. Y en el departamento de obras públicas son pisos que levantan. ¿Y qué dice? Porque ni siquiera es sobre el señor. pero nada más nos dice el área afectada es de 740 metros cuadrados sí, pero aquí es lo que dice compró el 20 de diciembre pero que en días anteriores se movió ahí está así mismo días anteriores la dependencia de los públicos de esta ciudad realizó un movimiento ambiental en el interior de la ciudad a nuestro primer arroyo que pasaba por los linderos de mi cuadro y el escritor a lo cual los trabajadores de esta detalle se decidieron de forma deliberada y sobre todo unilateral sin tomarme en prácticas muy bienes que afectaron y encontrarme mi propiedad ya que decidieron hacer aquel arroyo atravesaba los medios de mi propiedad partiendo o lo arruin estoy mirando porque el personal de las públicas a realizar mi queje y reclamar los relacionamientos de este dibujo me comentaron trabajadores de la dependencia sin saber el nombre de ellos que tenían propuestas para los emocionantes de la ley incluso existía un terreno que había sido rellenado donde pasaba el arroyo y que eso me lo podía preguntar asumiendo la sustentación de aquellos encargarían antes de que se la preguntan cosa que no ha pasado hasta el día de hoy que presento el presente sistema no sé cuándo fue hace 10 años me dijeron si lo poseen aquí en la calle yo seguro entiendo entonces seguimos lo mismo no se acredita el daño no se acredita el municipio de ella no se acredita responsabilidad ahí te va a levantar a Jorge Arna está escrito a Jorge Arna presidente municipal Jorge Arna este fue el 15 de abril amigazo de 2015 entonces Chavo Peña ya le contesta a David Martín del Capo diciéndole que lo avise si hay algún antecedente y que no lo haga saber entonces ahora se publica la acción evacuada en el mundo del terreno y es el que nos presenta el plan y nos dice que la afectación es de 740 módulos durante el eventos sin embargo sí, está evidente que el río se murió pero hablar de afectación ya es como como aceptar la comunicación la comunicación del campo del río está ¿quién la hizo? el plan dice área afectada por modificación de causa y por y prolongación de clima de la área 740 módulos área que no fue modificada en el premio 1145 área asedida por pequeño cambio de causa de 465 pero fíjate lo que dice aquí la señora en sus hechos dice que en 1985 el día 20 de diciembre adquirió ese terreno así mismo el día anterior la dependencia de obras públicas de esta ciudad realizó un remit en el terreno sin el local sería antes que lo contara entonces es un remit es un remit el pantalón de al que nos presentaron una huevo copia así es bien el que solicita esto me dio a robar yo digo que así no no así es bien bien y la última la atención que tenemos el día de hoy es esta la solicitud una solicitud por parte del licenciado Martín Franco desarrollador en el que nos pide someter a consideración la recepción de obras y aunque necesita reaccionamiento para chiles en su primera etapa que les está ubicado al oriental de la ciudad y aquí está el plata donde podemos ver la ubicación y como está planeado el desarrollo entonces aquí tenemos las dos parcias correspondientes ¿cuál es la chile? la bachile es la primera etapa entonces ¿están de acuerdo? sí de hecho cuando estuvimos checando aquí también preguntamos por el si se acuerdan el reaccionamiento es uno de los parientes es el el transportamiento es que eso es lo que tiene que ir a las distancias exactamente fíjate ahorita que fuimos a recibir fuimos a recibir un reaccionamiento el reaccionamiento es muy pequeño son 38 lotes habitacionales y 8 viseros y metieron todo oculto y se aprueba y se aprueba y se aprueba entonces yo les hice una observación el fraccionamiento todo oculto todos los cables pero de repente ¡paz! en sus tres calles pasan tres líneas de postres con transformadores entonces le digo yo Alfredo a ver Alfredo ¿qué pasó aquí? yo veo todo oculto porque está en Jesús y dice ¡ah! este es el reaccionamiento siguiente entonces ¿por qué? a un reaccionador le está escribiendo te oculte todo y a lo otro le da la chanza de que lo reculte y pasa por el otro que sí lo oculta exactamente dice es que yo no creo eso yo soy eso de la policía entonces el licenciado que le da la fe y la realidad y también dijo no pues es que es cierto o sea esto se me hace ilórico hace su presionamiento todo bonito todo oculto para que el otro pase por el público y para llevar los perdidos y para llevar las ilusiones cuando pudo haber llegado por otro lado a lo mejor los servicios porque los permiten de hecho se supone que tendría que pasar por avenidas por avenidas principales ¿no? así es porque hay traccionamientos que tiene lo oculto pero aquí hay también hay una línea que se llama a la prueba no a la prueba 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 ya está la prolongación para ver nada eso es de el paso público sí es de la evaluación de horas públicas y no no pero usted le va a un accidente muy feo y no 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 bueno siendo las 12 con siete mil dos años por clausurada muchas gracias